Buenas tardes, colegas. Esta es la primera sesión de Jueves Minero que estamos haciendo correspondiente al año 2021. Yo quisiera comentarle que durante el año 2020 se realizaron aproximadamente 30 Jueves Minero, bastante activos, bastante interesantes. Muchos de ellos llegaron a tener más de 300 inscritos, digamos, colgados, al menos temporalmente. Otros fueron un poco más escasos, digamos, pero hubo un excelente interés en los temas que planteamos. Este año estamos empezando el periodo con una excelente exposición de parte de Ricardo Nicolau Rur García de Castro, bien largo el nombre y los apellidos, sobre una empresa hermana nuestra, que es el Instituto de Ingeniería de Chile. La situación del Instituto de Ingeniería de Chile es bastante interesante, porque en muchos aspectos es comparable con el Instituto de Ingeniería de Lima de Chile. Podríamos ser el hermano menor, el primo lejano, y tenemos, como se llama, muchas afinidades que nos va a exponer en este momento, un poco, un instante más, Ricardo Nicolau. Para empezar, voy a comentar un poco sobre el currículum de Ricardo Nicolau. Ricardo es Ingeniero Civil Estructural de la Universidad de Chile, egresado del año 1967, Master of Science en Ingeniería Civil Estructural de la Universidad de Texas en el año 1972, y doctorado en Ingeniería Civil de la misma Universidad de Texas en el año 1987. Ricardo posee una extensa trayectoria en el gerenciamiento de proyectos multisignarios en las áreas de minería, industria e infraestructura pública. Por diez años fue gerente de la División de Proyectos de Infraestructura de Arcade Chile. Durante seis años se empeñó como gerente general de la firma JRE Ingeniería, y luego dos años como Country Manager de Arcades. Ricardo tiene experiencia en la Administración y Supervisión de Contratos de Construcción, actividad donde ha ejercido el cargo de gerente general de la empresa constructora Incolur. Ha actuado como perito en juicios arbitrales y prestado de asesorías para evaluar el financiamiento y los riesgos en contratos de construcción de grandes contratos realmente. Posee conocimiento y experiencia en diseño de estructuras y obras civiles de gran envergadura, actuando tanto como diseñador, como consultor o como revisor. Ha realizado investigación y docencia en superiores universidades, en Chile y en extranjero. En el ámbito premial ha participado en la Asociación de Empresas de Infraestructura y Consulta como director, así también en la Cámara de Chile de la Construcción, donde es consejero nacional. Actualmente es presidente del Instituto de Ingeniería de Chile, donde ha participado en su directorio por varios periodos. Adicionalmente Ricardo Nicolau es un excelente amigo, un excelente profesional, me alegra mucho de que esté con nosotros. Adelante Ricardo, por favor. Bueno, muchas gracias señor presidente, don Juan Rayo, por esta invitación. A contarles un poco qué es y qué hace el Instituto de Ingeniería de Chile. Me pareció una idea muy buena, pero cuando decidí a preparar la presentación, no era muy fácil hacerlo, así que es una presentación que trata de contar un poco la historia, también qué es lo que hace y sus funciones principales, que realmente si uno las analiza, han tenido un impacto notable en lo que es la vida del país y su desarrollo. Así que les voy a contar en breves palabras esta historia, y para ello voy a intentar compartir. Espero que se vea bien. Bueno, este es el Instituto de Ingeniería de Chile, una presentación al Instituto de Ingeniería de Minas de Chile, en los jueves mineros. Y para comenzar, el Instituto de Ingeniería de Chile fue fundado en el año 1888, y me pareció interesante, siguiendo un poco la idea que usted en un raconto que hizo un ingeniero de mina durante la celebración de los 90 años, que planteó el contexto histórico de cuando fue fundado el Instituto de Ingeniería de Minas. Bueno, me pareció importante contarles algunas de las cosas que pasaban en el año 1888. Había habido una epidemia de cólera, que duró dos años, del año 86 al 88, donde las medidas del Ejecutivo eran objeto permanente de debate y polémica. 130 años después pasa lo mismo. El presidente de la república era el presidente de Balmaceda, y era famoso porque había impuesto una práctica que eran sus giras presidenciales. Él se movía a lo largo del país. Parece que fue el primer presidente que lo hacía, y eso era algo que era criticado y también alabado. Pero lo más importante del presidente de Balmaceda es que realmente era un modernizador, que intentó potenciar el rol del Estado en diversas materias, en particular la salud, especialmente con el tema de la pandemia, de la epidemia de cólera, porque en esa época en Chile la salud no estaba en manos del Estado, la salud estaba en manos de entidades de beneficencia, los hospitales, de asociaciones de beneficencia, de la iglesia, religiosos, y él impulsó entonces la política de que la salud tenía que ser provista por el Estado, así como la educación. Y lo más importante, y que todo el mundo se recuerda, es que tuvo un conflicto bastante largo, desde el inicio de su mandato, con el parlamento, que finalmente desemboca en la guerra civil del año 1891, con lamentables consecuencias para el país, para todos, y que terminó, él puso fin a su vida suicidándose. En el año 1887 fue creado el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, que realmente tiene una importancia fundamental en el desarrollo de Chile, y en esa época impulsando básicamente el ferrocarril, que penetraba a paso seguro hacia el sur, salvando valles y bosques para llegar, y en esa época, el año 88, estaba en construcción, y ya lo vamos a ver, el puente, el viaducto sobre el Mayeco, o sea, estaba en la zona de Cautín. Luego, otro hecho destacable, del mismo año 1888, es la fundación de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Otro tema, otra cosa que es notable, se promulgó una reforma electoral, y el sufragio universal, bueno, limitado a los hombres, es cierto, pero era sufragio universal, reemplazando lo que se denominaba el sufragio censal. Y también estaba siendo promulgado el Código de Minería en el año 1889, que fue muy importante en el desarrollo minero de Chile, porque establecía certezas jurídicas respecto a la propiedad minera, y a cómo se desarrollaba la inversión en minera. Así que, si ustedes se fijan, casi tenemos cosas 130 años después de cosas muy parecidas aún. Para seguir con el contexto, ¿qué se construía en el mundo y en Chile en torno al año 1888? Fíjense que estaba recién terminado en Nueva York, en Puente Brooklyn, que realmente es una obra de ingeniería notable. Y ahí está, el Puente Brooklyn todavía está ahí vigente en Nueva York. Se usaron por primera vez cables de acero, y este es un puente bien interesante, es atirantado y colgante a la vez, y tiene unas fundaciones extraordinarias donde su diseñador sufrió problemas cuando bajó a la zona que eran campanas neumáticas. Y en París, en Europa, se construía la Torre Eiffel, que demoró casi dos años su construcción, su dirección. Esas eran obras de ingeniería en el mundo. Y en Chile, fíjense que se construía el Puente Conchi, sobre el río Loa, que hoy día todavía está en pie, pero por supuesto no se puede utilizar, y que en su tiempo fue el puente más alto del mundo, tenía 104 metros. Y este puente fue diseñado por un señor que se llamaba, un ingeniero inglés que se llamaba Edward Wood, y que curiosamente, era en algún minuto, no recuerdo haberlo leído si fue antes o después de este diseño, fue presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra, The Institution of Civil Engineers, que aprovecho de comentar, estoy seguro que la idea de fundar un instituto de ingenieros en Chile nació de copiar esta idea, hacer un benchmarking de esa época. Claro que The Institution of Civil Engineers del Reino Unido fue fundado en 1818, y el Instituto de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, en la American Society of Civil Engineers, fue fundado en 1852, y nuestros ingenieros civiles de la época, donde ya había un número importante de ellos, aparentemente copiaron o cogieron estas ideas para fundar este instituto, que en muchas formas, en muchas maneras, se parece mucho al Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra. Y ya les había mencionado que en esa misma época, en 1888, se construía el viaducto del Mayeco. Allí está esa foto mostrando cómo se construía un sistema de viga lanzada, de viga empujada, que todavía se usa para construir puente. Este puente tiene 103 metros de altura, no más. Sin embargo, fue diseñado por un ingeniero chileno, que se llamaba Aurelio Lastarria, que había Ingenieros Civiles de la Universidad de Chile, con un posgrado en Bélgica. Y muchos dicen que fue diseñado y construido por Eiffel. Eso es falso. En realidad, es el mito urbano. El puente fue diseñado por el ingeniero Aurelio Lastarria, y el gobierno chileno licitó la fabricación de las estructuras metálicas en Europa. El ministro plenipondensero representante de Chile en Francia era Alberto Blesgana, y él licitó entre varias empresas, entre las que participó la empresa Eiffel, del ingeniero Eiffel, pero también la empresa Schneider le crezó, que fue la que ganó la licitación. Y les comento otra curiosidad de este puente. Durante su construcción vino, por supuesto, por barco. Toda la estructura era más de 3.000 toneladas. Y uno de los barcos que traía parte del puente naufragó en la zona del Golfo de Penas. Y para demostrar lo eficiente que era en esa época, el gobierno chileno tenía seguros, y por lo tanto los seguros pagaron todo, y se volvió a construir, y llegó el segundo cargamento casi a tiempo. No le provocó grandes retrasos a la construcción del puente. Y ahí está el puente del Vía Automa Yecto hoy día, todavía funcionando. Por supuesto, ha sido reforzado para soportar las nuevas cargas, pero es una estructura magnífica. Y reconocida como estructura o monumento de la ingeniería mundial, por la American Society of Civil Engineers. Bueno, eso era lo que había en la parte de construcciones. Pero, ¿y qué les parece que les cuente qué pasaba con el cobre en 1888? Miren lo que dice el boletín de la Sociedad Nacional de Minería el 31 de agosto de 1890. Dice, el precio del cobre, las grandes fluctuaciones que hace apenas dos años vimos, experimentar el precio del cobre en los mercados europeos, nos ha hecho mirar la nueva alza experimentada con cierta desconfianza. Yo creo que estoy leyendo el mercurio de hoy día. O sea, es curioso, el cobre en esa época todavía no era, por supuesto, la viga maestra de la economía nacional, pero Chile era un gran productor de cobre. Y, por supuesto, después, con el nuevo código de minería y las inversiones que hicieron las empresas extranjeras, se convirtió rápidamente en la potencia mundial en cobre. Bueno, eso era el contexto del mundo y de Chile cuando se fundó el Instituto de Ingeniería de Chile, en el año 1988. Y esto fue un hecho especialmente importante en el desarrollo de la profesión, ya que reconocía la existencia de un cuerpo de ingeniero suficientemente amplio y sólido como para constituir una asociación de profesionales de manera voluntaria que fue fortaleciendo la consideración pública de la profesión del ingeniero o el aprecio del público hacia la profesión del ingeniero que era muy desconocida en esa época. Realmente eran pocos. Y muchas de las obras que se hicieron en los ferrocarriles hacia el sur fueron diseñadas también por ingenieros extranjeros. Pero, sin embargo, con el transcurso de los años se demostró que los ingenieros tenían una formación sólida, científica, estaban muy bien preparados para no solo construir, sino también para dirigir y actuar y administrar negocios y empresas públicas y privadas. Y eso también se reconoce en la historia del Instituto. El primer directorio estaba presidido por don Uldaricio Prado, que era decano de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile en esa época, y paralelamente con Domingo Víctor Santamaría, que era director general de Obras Públicas. Esta era una simbiosis muy importante. La Universidad de Chile y el Ministerio de Obras Públicas trabajaron muy juntos, muy unidos, muy mancomunados durante los primeros años desde su creación del Ministerio de Obras Públicas, dando un impulso muy importante a las obras, a la construcción de obras en Chile. El objetivo principal de la corporación, así está definido su estatuto, es promover la excelencia de la ingeniería y contribuir al desarrollo del país. Y eso, mirando en retrospectiva, 132 años hacia atrás, el Instituto ha cumplido fielmente ese objetivo principal. Hoy día, en jerga moderna, le llamarían la misión del Instituto, pero lo ha hecho, como vamos a ver, muy bien. Y para ello quiero mostrar algunos de los aportes que son bien conocidos, pero creo que es importante repetirlo. O sea, en el año 1935, crea una comisión especial formada por Pico Ingeniero y escribe la política eléctrica chilena, que es la base del desarrollo eléctrico de Chile desde esa época, que lo tomó precisamente después la Corfo con la creación de Endesa para materializarlo. Y el año 1938 publican otro documento muy señero que se llama El concepto de la industria nacional, cuyas ideas dieron origen en el año 1939, después del terremoto de Chillán, a la Corfo en el año 1939. Y de la Corfo aparece, por supuesto, esta retaíla de empresas, casi todas, no tengo claro en la CAP, pero la Endesa, la ENAP y la Intel son ideas que están plasmadas en documentos oficiales del instituto. Y en alguna oportunidad yo creo que alguien debería detenerse a explorar un poco y reflotar y demostrar la importancia que tuvo la Corfo en el desarrollo del país. La Corfo, entre 1940 y 1970, produjo planes y creó industrias que fueron la base para que luego, en los años 80, hubiese un desarrollo acelerado de la economía chilena. Si no hubiese estado, no hubiese esa semilla que sembró la Corfo, no hubiese estado, el progreso de Chile habría sido sin duda más lento. Le doy solo un ejemplo. La celulosa. La celulosa, la Corfo empezó a trabajar en los proyectos de celulosa a mediados de la década de los 50. Y los planes de construir la celulosa Arauco y la celulosa constitución, cuya construcción empezó en los años 69, 70, para que hubiese materia prima, hubiese pinos listos para ser procesados, la Corfo empezó a entregar subsidios o préstamos o simplemente entregaba, daba financiamiento prácticamente a 0% interés o regalaba para que las personas que tenían terrenos aptos plantasen bosques de pino insignia. Y luego se preocupó de que hubiese caminos disponibles y puentes por donde pudieran pasar los camiones para llevar las materias primas, estos troncos, a procesarlos en esta industria. Se preocupó de los puertos, de los ferrocarriles. O sea, cuando se preocupaba la Corfo de un tema, lo hacía con una solidez y una visión de largo plazo increíble. Bueno, no les hablo más de la Corfo porque estoy hablando del Instituto de Ingeniería, pero yo creo que es uno de los hijos pródigos del Instituto. También se preocupó del Código de Aguas publicando un primer código que, digamos, cuyas materias fueron usadas para el primer código de agua en el año 1951 y la modificación del año 66. Y continuando con ello, la Política Nacional de Riego que se promulgó en el año 75 también está basada en documentos del Instituto de Ingeniería. El Colegio de Ingenieros fue propuesto en el año 1935 por el instituto pero solo fue legalizado en el año 1958. Ahora, porque hay muchas historias, pero fue uno de los últimos colegios profesionales a ser reconocidos. Sin embargo, en el intertanto creó la ASINCH, la Asociación de Ingenieros de Chile, que era como una institución gremial. el Instituto de Ingenieros no es una institución gremial, es una institución académica y de corte básicamente profesional, científico. Y también participó en la UPAD, en la creación de la UPAD y la Unión Panamericana de Institutos de Ingenieros o de Colegios de Ingenieros del año 51. Bueno, esos son algunos de los aportes. ¿Quiénes son nuestros socios? Bueno, los socios son todas las personas que postulan, que piden ser socios y que cumplen con los requisitos que exigen los estatutos. Y los socios permiten financiar las actividades y objetivos de bien público que tiene el Instituto y esto lo hace exclusivamente con el aporte de sus socios, las empresas socias y las empresas de ingeniería colaboradora y también las sociedades académicas que pertenecen al Instituto y ya voy a mencionar quienes en conjunto comparten los principios, los anhelos y los valores que han guiado al Instituto por más de 132 años de existencia. Quizás es interesante comentar que el presupuesto de operación del Instituto es bastante franciscano, no asciende a más de unos 200.000 dólares anuales, que permite financiar las actividades básicas que son las publicaciones mínimas que hace el Instituto, las publicaciones de los informes de las comisiones y en general prácticamente todas las actividades que desarrolla el Instituto cuando involucran cierto costo son pagadas por los propios participantes de la actividad. Eso nos permite entonces mantenernos y mantener nuestro edificio. ¿Quiénes son miembros del Instituto? Bueno, ¿Quiénes conforman el directorio del Instituto? Está conformado por 30 miembros. La Junta Ejecutiva que es parte del directorio son 7 miembros, el presidente, el PAS President y 5 personas que hoy día son el primer vicepresidente que es el PAS President Don Luis Nario, Carlos Mercado que es el segundo vicepresidente, Jimena Vargas la secretaria, Germán Villán Valdés el prosecretario, tesorera Silvana Cominetti y protesorero Jorge Pedranz. También existe un consejo consultivo que está compuesto hoy día por 38 miembros y está compuesto por las personas que han recibido el galardón de la medalla de oro del Instituto pero también aquellos directores que han tenido han sido directores por más de 10 años del Instituto ahora para ser director del Instituto por supuesto hay que postular ser elegido y puede el periodo de dos años puede ser reelegido por otros dos y luego tiene que dejar pasar un tiempo otros dos años antes de poder ser elegido por lo tanto aquellas personas que tienen más de 10 años como director son personas que de alguna manera han estado permanentemente haciendo laborando con el Instituto hoy día nuestro número de socios activos es bastante escuario quizás el más bajo de los últimos años este año la pandemia tuvimos una merma en la contribución aquí son los socios activos son aquellos que han pagado diligentemente sus cuotas tenemos 32 socios vitalicios y hay 11 socios estudiantes y 29 personas jurídicas son socios estas empresas ya las voy a mostrar quienes son las empresas socias bueno Aguas Andinas Aguas Nuevas Alston Hacienda de Canalistas del Maipo la empresa constructora Guzmán y Larraín empresas de compañía de manufactura de papel y cartones ENAEX ENEL Sociedad Química y Minera de Chile Suez Medio Ambiente Chile o sea para no nombrarlas a todas y además tenemos empresas de ingeniería colaboradora que aportan religiosamente todos los años una contribución no es muy importante pero significativa para nuestra subsistencia entre ellas están JP Ingeniería y Cinex Ingenieros consultores que son consultores de temas de energía y en general hemos tenido en el pasado más empresas colaboradoras vamos a tener que hacer una campaña porque es importante tener a estas empresas de ingeniería más cerca del instituto es importante las sociedades académicas miembros del instituto está Chisina que es la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica AIRIS que es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria la Sociedad Chinera de Ingeniería Hidráulica la Sociedad Chinena de Geotecnia la Sociedad la Ingeniería de Transporte el PMI que es el Project Management Institute el capítulo chileno y la SOCHEDI que es la Sociedad Chilena de Educación de la Ingeniería todas estas sociedades participan con un representante en el directorio dentro de esos 30 miembros ahora no todos los ingenieros egresados de facultades de ingeniería en Chile pueden postular al instituto solamente pueden ser miembros del instituto de ingenieros de Chile aquellos egresados de en este caso ocho universidades la Universidad de Chile la Universidad Católica de Concepción Federico Santa María de Santiago Diego Portales Universidad Católica del Paraíso y recientemente la Universidad de Los Andes para ser reconocida como una facultad de ingeniería cuyos egresados pueden ser miembros del instituto hay que cumplir una serie de requisitos que el directorio cuando las universidades postulan el directorio evalúa entre ellas por supuesto los planes de estudio que tienen que ser planes de estudio muy coherentes completos que tienen que incluir ciclos de ciencias básicas ciclos de ciencias de la ingeniería y por supuesto los ramos profesionales tienen que tener las instalaciones adecuadas una biblioteca tienen que tener laboratorio y un cuerpo docente también con calificaciones y quien sea equivalente al número de alumnos que tienen la última universidad en ser aceptada fue la universidad de los andes el año antepasado y en general postulan las universidades pero no siempre son aceptadas ahora eso no significa que algún ingeniero después de algunos años de profesión que demuestre competencia y haber desempeñado una labor profesional adecuada puede postular al instituto y el instituto evalúa sus antecedentes y lo acepta como miembro pero aquellos estudiantes que sin embargo los estudiantes que egresan de estas universidades pueden ser inmediatamente aceptados como miembro hoy día el instituto pertenece a dos instituciones importantes internacionales la UPADI la Unión Panamericana de Asociación de Ingenieros que es bastante activa acaba de tener una convención ahora en diciembre y también somos miembros de la American Society of Civil Engineers ahora quiero contarles un poco del edificio del instituto de ingenieros este edificio que es propio está ubicado en Santiago Centro en la calle San Martín 352 y fue construido entre 1912 y 1916 hoy día es colindante con el restaurado Palacio Pereira un palacio una construcción también de hace más de 100 años que estaba muy deteriorada pero la tomó el Consejo de Humanos Nacionales lo restauraron y hoy día es realmente una construcción quedó muy bien que va a ser la sede del Ministerio de la Cultura y las Artes y esto sin duda es absolutamente colindante tenemos un muro divisorio común sin duda esto nos va a ayudar a recuperar la antigua prestancia que tuvo este edificio ahora el arquitecto de este edificio fue un señor que aparentemente ganó un concurso no estoy seguro cómo pero fue elegido después de un concurso que se llama J.L. Mosquera y hay una memoria descriptiva ya les voy a mostrar y curiosamente describe este edificio que se queja que el terreno era muy exiguo y es cierto si uno va al hogar el terreno del instituto es bastante chico yo creo que no debe tener más de unos 500 metros cuadrados de implantes sin embargo diseñó un edificio que tenía en el subterráneo un gimnasio que tenía cocinas instalaciones para servir comida tenía una biblioteca que era capaz de albergar hasta 9000 volúmenes y tenía salones de actos y tenía distintas reparticiones repartidas en tres pisos hizo un muy buen trabajo y el ingeniero calculista fue un señor un ingeniero que se llamaba Fernando Larraín y él lo proyectó en el hormigón armado y entre sus quejas estaba que el arquitecto había hecho los planos la estructura digamos las dimensiones un poco grandes pensando que el edificio se iba a construir en albañilería que era la forma tradicional de hacerlo en ese sentido este es uno de los primeros edificios en el hormigón armado en Santiago lo que está bien era el instituto de ingeniería tenía que ser vanguardista y entonces la memoria de cálculo es muy interesante calculó una loza una cúpula y se queja de que las dimensiones que le puso el arquitecto eran muy grandes así que para ahorrar el hormigón hizo los pilares huecos bueno para decirles por qué las construcciones eran en albañilería piensen recuerden ustedes que el edificio de la escuela de ingeniería de la Universidad de Chile ahí en Bochefe esquina blanco encalada fue terminado inaugurado en 1920 y es un edificio que fue construido en albañilería no tenía ni un pedazo nada de hormigón armado y eso quedó demostrado en el terremoto del 85 que lo dañó muchísimo y ahí aprovecharon entonces de hacer algunas reparaciones incluyendo el hormigón armado este edificio fue inaugurado en abril de 1916 y la ceremonia la presidió el presidente del instituto don Luis Rizzo Patrón escrito así hoy día se escribe justo con la asistencia del rector de la Universidad de Chile del ministro de educación decanos de facultades de ingeniería de la Chile y la católica es el el director de general de obras públicas y una distinguida y nutrida concurrencia y ahora les quiero mostrar algunas pequeñas vistas del edificio para aquellas personas que no lo han visitado primero aquí está lo que comentaba de las las memorias de arquitectura del edificio del instituto de ingenieros de Chile con J explicación del proyecto por el arquitecto Mosquera y también perdón abajo está el el concreto armado la memoria de cálculo del concreto armado presentada por Fernando la raíz estos documentos fueron publicados en los anales del instituto de ingenieros que cuyas volúmenes han sido digitalizados gracias a la cooperación de la universidad de Chile así que si alguien quiere mirarlos puede ingresar a la página web del instituto y puede acceder a los anales del instituto que están digitalizados casi casi hasta la actualidad esa es una foto del del plano original de la fachada del instituto y ahí está una foto de la fachada actual del instituto en la calle San Martín hacia hacia el lado izquierdo está colindamos con el palacio para ir una vista del salón de acceso con la escalinata que lleva al salón de actos este es el salón de actos que tiene una peculiaridad bien interesante porque es un salón donde la audiencia se enfrentan así como en el parlamento británico y ahí al fondo atrás está detrás de la testera están los nombres reglillas de bronce los nombres de los premios de allá de oro del instituto desde el año 1931 que fue cuando se instauró el premio bueno que actividades hace el instituto en general desarrolla una labor fundamentalmente a través de sus comisiones de estudio estos grupos de trabajo se reúnen periódicamente muchas veces generalmente en el mismo instituto y siguen un plan de trabajo en general estas comisiones elaboran estudios muy completos las personas que participan en estas comisiones son personas muy doctas en las materias que trabajan que de alguna manera entregan sus conocimientos de manera absolutamente gratuita y yo puedo decirles aquí que este año por ejemplo terminaron las comisiones de el análisis de las especialidades de la ingeniería civil que existen en Chile hoy día son como trescientas cuarenistas especialidades la comisión de electromovilidad oportunidades para la ingeniería chilena es un documento bien interesante y muy de moda o sea está mostrando qué es lo que va a pasar con la electromovilidad que ya viene hoy día escuché que el señor Tesla es el hombre más rico del mundo y él está fabricando autos eléctricos y prácticamente autónomos también iba a terminar su trabajo la comisión de ingeniería y ética perdón de ética e ingeniería pero está complicada porque es un tema bastante difícil y hay otra serie de comisiones que están trabajando como seis o siete comisiones permanentemente están elaborando estudios otras cosas y voy a y voy a comentar sobre los los títulos de algunos de los estudios más adelante porque creo que son muestran un poco cómo puede influir el cómo el instituto ha ido influyendo en materias de interés y de importancia nacional nuestra actividad igual que ustedes con las conferencias que tienen tenemos conferencias mensuales que normalmente se desarrollaban como almuerzo en el Club de la Unión y dada la pandemia hemos tenido que recurrir a hacerlas vía Zoom que ha sido bastante eficiente hemos tenido muy buena asistencia sin embargo partimos un poco tarde porque tuvimos que hacer un convenio con Reuna que ha sido muy útil el cual nos permite entonces hacer estas conferencias mensuales y a título de ejemplo en julio la conferencia se llamó crisis del COVID 19 posibles salidas por el profesor Galetovic fue muy interesante dijo cosas muy cosas que recién ahora se están reconociendo después tuvimos al presidente del metro con una presentación que se llamó el viaje de la reconstrucción donde mostró lo dañado que quedó el metro después del 18 de octubre y todo lo que costó reconstruirlo 700 millones de dólares gastados el rol del gas natural en la transición de energética de Chile como el gas natural va a ayudar a la descarbonización y va a permitir pasar tranquilamente en esta transición en octubre la productividad del sector de la construcción fue una conferencia que dio el presidente de la Comisión Nacional de Productividad Rafael Berjoan un análisis muy crítico muy bien muy bien hecho muy bien documentado y con conclusiones muy interesantes respecto a la productividad en el sector de construcción en Chile y finalmente terminamos en 10 de noviembre con la presentación la paradoja del cierre de mini invierno una operación con un alto estándar ambiental luego de escucharla uno se pregunta realmente si estamos siendo sensatos en algún caso a esto agregamos este año foros nos pareció que habiendo muchas personas ingenieros recluidos en sus casas era un momento oportuno para discutir temas y desarrollamos tres foros el primero el 12 de agosto que se llamó Chile ante un doble desafío sanitario y el desempleo donde participaron Sergio Vitar Ricardo Vitrán que es un experto en salud pública internacional y don Luis Valenciola expresidente del Instituto de Ingeniería apuntando al tema del básicamente del enorme desempleo que creó o que produjo esta pandemia en octubre estuvo la ingeniería biomédica este fue el resultado de un estudio de la Comisión de Ingeniería Biomédica que permitió entonces un un foro donde médicos discutieron el tema de la ingeniería biomédica y de la importancia que tenía esta especialidad en la medicina y en el cuidado de los pacientes en el mes de noviembre un foro mirando un poco lo que viene el estado su eficiencia y su rol y los desafíos futuros donde tuvimos personas de la talla de Patricio Meller Guillermo Larraín del CEP Mauricio Villena el decano de la Fundación de Economía de la Universidad de Iberoportales y moderado por Ascanio Cavallo y en diciembre tuvimos un foro donde hicimos coincidir los resultados de los estudios de dos comisiones de Ingeniería y Desastre y de Ordenamiento Territorial con la participación de un ingeniero de la ONEMI y los presidentes de las comisiones y este se llamó Proyectos de Ingeniería Ordenamiento Territorial y Desastre una ecuación a resolver porque realmente las dos cosas el ordenamiento territorial y los desastres tienen bastante que ver hay veces que la gente construye donde no se puede o no debe bueno las comisiones que están funcionando este año ya están terminando Ingenieros en la Historia Presente Prospectivas para la Ingeniería esta es una comisión que lleva dos años trabajando Inteligencia Artificial y Big Data se está comenzando la gestión y calidad de los proyectos de Ingeniería producto de que se están experimentando muchos problemas durante la materialización de los proyectos de Ingeniería por producto de deficiencia en los diseños y en las especificaciones estamos estudiando el tema Economía Circular es un tema que está en el Mercurio Día Ingeniería y Ciencias de la Vida que ya terminó y por lo tanto y además hay dos comisiones especiales que funcionaron una que se reinició recientemente la Comisión de Enseñanza en la Ingeniería preocupados por el tema de la enseñanza a distancia recibimos algunas indicaciones de profesores connotados profesores de la Universidad de Chile que manifestaron de que tenían preocupación especial de que los alumnos no estaban realmente obteniendo manejando o dominando los conceptos de algunos cursos algunos cursos importantes lo que gatilló la necesidad entonces de nombrar una comisión que está estudiando el tema las diferencias y cómo cuál es el impacto que ha tenido la enseñanza vía telemática en la enseñanza en la ingeniería hay personas de la SOCHED y la SOCHED en la enseñanza en la ingeniería participando y la comisión de glaciares que es una comisión ad hoc que duró dos años de trabajo por conspicuos especialistas en la materia que emitió un informe que fue entregado al Senado a la comisión del Senado que está estudiando la ley de glaciares y pretende de alguna manera morigerar y orientar esta ley que tal como está redactada es muy perjudicial y realmente no es una científica bueno las comisiones muchas las publicaciones voy a pasar aquí les voy a hablar por ejemplo regulación de mercado acá está desafíos de la minería en Chile estos dos dos publicaciones muy señeras nuevos paradigmas del tercer milenio y Chile supera la encrucijada son dos notables publicaciones y seguimos publicaciones una minería sustentable los recursos hídricos temas prioritarios para una política nacional de recursos hídricos hace una gestión integrada de recursos hídricos cambio climático seguridad ciudadana aquí hay una aplicación muy interesante en la ingeniería de seguridad que no ha sido recogida por la autoridad por supuesto y así bueno yo creo que y finalmente este año se alcanzaron a publicar dos de las revistas normalmente hacemos tres números de la de la revista de ingeniería y los anales del instituto de ingeniería y les voy a hablar brevemente porque creo que ya estoy pasado en el tiempo sobre los premios que otorga el instituto de ingeniería de Chile el primer premio y más importante que fue instituido del año 1931 es la medida de oro como reconocimiento a quien ha tenido una larga vía profesional y ha hecho aportes a la ingeniería y al país en el año 84 se creó el premio al ingeniero por acciones distinguidas que reconoce alguna acción especial para un ingeniero el premio justicia Acuña Acuña Mena que es justicia Acuña Mena es la primera ingeniero civil titulada en 1919 en la Universidad de Chile que se otorgó por primera en 1990 destinado a reconocer a la mujer ingeniero civil que hubiese destacado en el ejercicio de la profesión y a partir del año 63 está el premio Julio Donoso Ingeniero que hubiese contribuido eficientemente a la acción de mejor ambiente en las relaciones humanas en el ejercicio de la profesión y el premio Ramón Salas Edwards que distingue al mejor trabajo científico de los tres o cuatro años anteriores y el premio Raúl de Béas Julián que distingue al ingeniero que ha destacado en el trabajo de la enseñanza en la ingeniería y para los alumnos destacados de las escuelas de ingeniería está el Roberto Aguay Aguirre Marcos Rebo Puelma e Ismael Valdés Valdés que uno al autor del mejor proyecto de memoria y este se otorga uno por cada universidad ¿verdad? Entonces hay ocho garras donadas con el premio Roberto Aguirre ocho Marcos Rebo Puelma y ocho Manuel Valdés que distingue al mejor alumno y a quienes han destacado por las actitudes de liderazgo y los premios del año pasado del año 2020 el premio de medalla de oro fue Álvaro Fischer que ha sido presidente del Instituto de Ingeniería y es bastante conocido premio en la ingeniería de operaciones distinguidas fue don Juan Manuel Casanova de Aprendes por su emprendimiento de la fibra óptica que pretende conectar a todo el país y a la región austral el Julio y curiosamente ella participó también en el premio Ramón Salas Edwards en el trabajo Suchay nanosatélite de la Universidad de Chile para la investigación aeroespacial que es un proyecto realmente notable y ella es parte del equipo que trabajó en esta bueno yo creo que con eso no voy a cansarlos más le di una pasada rápida a los 132 años de historia del Instituto de Ingeniería y por supuesto si alguien quiere preguntar algún detalle estoy dispuesto a tratar de contestarlo muchas gracias ahí estás estás mute bueno tienes que dar tu micrófono ahí sí ahora sí ahora sí muchas gracias Ricardo súper interesante tu exposición realmente una institución a la cual nosotros como Instituto de Jeremina tenemos que mirar con mucha atención porque de partida tienen 42 años más que nosotros nos tenemos 90 ustedes tienen 132 ustedes tienen una mucha más larga historia han tenido muy buena participación con la autoridad o sea que nosotros estamos tratando también de hacer lo mismo pero van más adelante que nosotros y es importante siempre compararse con el primero curso en este caso el primero curso obviamente el Instituto de Ingeniería de Chile a los colegas que quisieran hacer consulta por favor por chat se lo agradecería mucho yo lo recibo sin problema por favor por favor por favor Sí, ahí está Eli Villalobos preguntando si puede tener copia. Por supuesto, yo le tragué a Miriam Mardones, la secretaria, así que está la copia. El instituto puede distribuirla sin problema a quien lo pida. Ricardo, yo tenía una consulta para hacer, digamos, abiertamente. ¿Cómo se financia el Instituto de Ingeniería de Chile? Bueno, algo dije. Básicamente son tres, cuatro las fuentes financieras. El primero, muy importante, las cuotas de los socios, que este año mermaron y están teniendo que volver a tener del orden de 500 socios activos. Segundo, las contribuciones de las empresas socias, que no son muy altas las contribuciones, no te creas que son variables, pero en general 15UF, 20UF, no es una cosa muy importante. Varían. Las construcciones de las empresas de ingeniería colaboradora, que tampoco son muy fuertes. Tenemos un patrimonio por donaciones que hemos recibido, que está invertido. Y entonces, como cualquier endowment, solo se pueden usar los intereses que eso genera. Y por lo tanto, de ahí también a veces, en algunos años, podemos retirar parte de los intereses ganados para poder financiar el presupuesto de operación. Pero, en general, tenemos un presupuesto franciscano, como dije. O sea, estamos siempre tratando de llegar al fin de mes y al fin de año. Las donaciones que nos dan las empresas se hacen a través del sistema de donaciones y, por lo tanto, tenemos que entregar certificados. Y, en general, y de pronto hay algunos ingenieros que han legado, por ejemplo, algunos bienes o acciones al instituto. Pero eso es. Y, por lo tanto, estamos siempre tratando de conseguir nuevos socios, nuevas empresas que nos colaboren. Y cuando se hacen algunas cosas especiales, como, por ejemplo, este libro que mencioné yo, Chile, ante la encrucijada, que fue el resultado de un seminario, un seminario de dos días, que se hizo en el edificio de Abriela Mistral, con la participación de personas muy importantes, de autoridades públicas, y que se resumió en este libro. Eso se hizo gracias a contribuciones especiales que hubo que recoger para esa ocasión. Y cuando hacemos alguna cosa también especial, si se hace un seminario o algo, en general, todo es financiado por los que participan, pagando una entrada o algo así. Así que no es fácil. Es una de las preocupaciones del directorio siempre. ¿Algún colega tiene alguna otra consulta? ¿No han llegado nada más? ¿El poesía no ha estado súper clara? Sí, decía, si se puede obtener copia. Sí, esa ya la contestamos. La pregunta, hay una pregunta que es bien rara, que dice, ¿existe todavía el colegio de ingenieros? Evidentemente que existe. Está, como se llama, está bastante clara, digamos, que existe. Pero está, yo diría que, de la industria que está más a mal traer, digamos, en el colegio de ingenieros. Tiene mucha, muy poca, no ha logrado motivar suficiente con la nueva sede, con todas las instalaciones que tiene, no ha logrado. Bueno, yo creo que al colegio de ingenieros y en general a los colegios profesionales, al quitarles la tuición del ejercicio de la profesión, por supuesto que los dejan muy desvalidos. Y eso es muy malo. Fíjate que el hecho de que en Chile no haya una institución que regule el ejercicio de la profesión nos ha impedido muchas veces tener reciprocidad con otros países para ejercer en otros países. Se sorprenden de que en Chile no haya una institución, ya sea del Estado o de una asociación gremial, que tutele el ejercicio de la profesión. O sea, hoy día en Chile ejercer como ingeniero, basta tener el cartón de cualquier universidad y está habilitado profesionalmente para firmar y hacer cualquier proyecto. No es necesario demostrar experiencia, no es necesario demostrar que uno se mantiene al día, no hay que acreditar nada. Eso es muy raro y además es muy peligroso, porque a veces los ingenieros diseñan o son responsables de obras que pueden tener fracasos o fallas y donde la vida humana está en peligro. Entonces eso es bien curioso, que en Chile no haya... Y por eso probablemente nadie está interesado en pertenecer al colegio de ingeniería, porque los jóvenes dicen, bueno, ¿y qué me dan? O sea, ¿qué me da pertenencia al colegio? Yo creo que es un error del país no tener tutelado el ejercicio profesional. Sin duda, la ética profesional y las transgresiones pueden ser penadas por la ley, los comportamientos no éticos pueden ser... Y eso lo estamos viendo en esta Comisión de Ética, donde estamos analizando el tema. Pero lamentablemente el colegio que debiera ser, que es para lo que fue creado, no puede controlar ni regir el ejercicio libre en la profesión. Eso es. Ricardo. Oye, tengo un mail de Patricio Guajardo que dice, excelente representación, buen resumen de la historia de la ingeniería en Chile, y apenas la poca atención que recibe el organismo gubernamental para consultas, leyes, etc. Es un comentario, básicamente. Sergio Demetrio está levantando la palabra. Por favor, ¿se le puede prender el micrófono? Ya, gracias. Oye, yo me quiero hacer cargo un poco de la pregunta del Colegio Ingeniero, pues yo soy presidente de la Especialidad de Minas y Metalurgia del colegio, fui consejero nacional. Es cierto que el colegio ha ido puesta abajo, digamos. En los años 90 llegaron a votar 12.000 personas en los escrutinios. El colegio médico votan 30.000. Y nosotros votamos como 1.500. Y nuestro padrón electoral es del orden de 3.000 personas solamente. Nuestra Especialidad de Minas, llegamos a ser casi 300 personas o más. Hoy día somos un poquito más de 100. y capaz que al final cuando tienen menos de 75, la Especialidad pierde muchas cosas. No le borran el nombre, pero... Y eso que nos sumamos a los metabujistas también. Entonces, aquí hay muchos colegas que yo les quiero pedir de que vuelvan al Colegio Ingeniero. Hubo una apertura, no sé si se mantendrá todavía, que había todas las cuotas atrasadas, pagaban 45.000 pesos y quedabas al día, pero tenías que quedarte adscrito a un descuento del banco de la tarjeta de crédito. En la Especialidad de Minas, como somos de 100, ya estamos medio trabajando casi en familia. Así que estamos tratando de reto que los jóvenes no ingresan, ya sea por el monto que hay que pagar, que para ellos es alto. Pero bueno, es la realidad, como decía Nicolás, de todas las instituciones, porque el mismo Instituto de Ingeniería de Chile ahí también era un poquito, digamos. En nuestro Instituto de Ingeniería también somos poquitos, pero... Y nuestro universo como Colegio Ingeniero, según mi punto de vista, debemos ser más de 100.000 personas, como universo, digamos, que deberíamos poder captar. Así que a los colegas que están escuchando, les pido que revisen el tema, podemos acogerlo, tenemos mesas de trabajo. En la Especialidad de Minas de Metalurgia, que hace con el Núcleo Santiago del Instituto, hacemos un almuerzo todos los viernes de muchos años, y ahora con la pandemia es vía Zoom. Así que, bueno, están invitados, pero tienen que de alguna manera hay que inscribirse, porque estamos usando el Zoom del colegio, donde decimos quiénes son los que van. A eso solamente, muchas gracias. Gracias, doctor. Hay otro mensaje, Héctor Nery. ¿Cuál es la visión respecto al futuro de la ingeniería en Chile en relación a las competencias y formación universitaria? Bueno, el Instituto está preocupado de esto. Ha hecho uno de los últimos trabajos de una comisión que dirigió Jorge Utrich, que trató sobre la enseñanza en la ingeniería. Es un libro, con 350 páginas, donde ahí está analizado, digamos, el futuro de la ingeniería en Chile, los planes y programas de enseñanza, y cómo se debe. Ahora, es difícil predecir qué puede pasar, porque en realidad, si bien es cierto, el sistema de acreditación es bastante exigente, yo he participado en algunos procesos de acreditación de facultad en ingeniería. En este minuto no estoy seguro cómo está. Algo ocurrió y no estoy seguro qué está pasando. Y dado que, lo que señalé recién, que basta tener el título universitario de ingeniero civil para poder ejercer la profesión, y con la disparidad que uno puede apreciar. Hay un grupo de universidades que tienen un cierto nivel bastante homogéneo, parejo, pero de ahí, después de esas ocho, quizás serán nueve o diez, hay otras muchas que están dando el título de ingeniero civil y en cualquier especialidad. En realidad, hay muy poco control y entonces es difícil predecir cuál será el futuro de la ingeniería en Chile. en relación precisamente a las competencias y formación profesional. No es fácil. Y yo creo que las autoridades no se han preocupado. Y vuelvo a repetir, en un mundo globalizado, esto pasa a ser importante porque es probable que nuestros ingenieros no los dejen ejercer en otros países. no hay una reciprocidad. Yo no sé qué piensas tú, Juan, pero... Es duro lo que acabas de decir, muy duro. No tenemos más consultas, así que solo nos queda, como se llama, darle un aplauso virtual a Ricardo y muchas gracias por haber participado con nosotros en este juego de mineros. Fue muy interesante, Ricardo. Aprendimos mucho y aprendimos a entender de que existe una institución paralela a la nuestra que en muchos casos puede ser señalera de cómo debemos seguir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan, por la invitación y ya nos estamos viendo. Muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias, colega. Que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Muy bien.